Bueno, buenos días. Vamos allá. En plan telegráfico, cuestiones de esta semana. Por ejemplo, en el Pleno vamos a debatir, y estoy convencido que aprobar el conocido como techo de gasto, el primer paso de los presupuestos generales del año 23. Y lo único que puedo hacer es ratificarme en el convencimiento de que esos presupuestos van a salir adelante, porque ahí se va a ver el impacto de todas las medidas que hemos ido aprobando a lo largo de este año para ayudar a la gente, para ayudar a la economía productiva, para gestionar los fondos europeos. Y, por lo tanto, estamos convencidos de que los grupos que hemos ido aprobando toda esta serie de medidas, pues aprobaremos los recursos que van a permitir sacarlas adelante. También vamos a ver la ley de equidad en el acceso a la sanidad. Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Pedro Sánchez fue devolver la universalidad al sistema público de salud, que la había perdido con los gobiernos del Partido Popular. En esta ocasión lo que hacemos es rematar la faena para que, efectivamente, la igualdad en el acceso al sistema público público y la equidad y la universalidad sean señas de identidad de nuestro sistema. También va la ley de universidades. Es decir, esta semana, ley de universidades, ley de equidad en el acceso al sistema público de salud. La pasada semana aprobamos la ley del CREA y CRECE, la ley del juego, la ley de cooperación al desarrollo, la ley del sector ferroviario. Y esto lo digo por esa rabieta que tuvo el Partido Popular la semana pasada, diciendo que el Gobierno este abusaba de los decretos y que lo iban a llevar y lo iban a denunciar en el Tribunal Constitucional. Lo decía para que vieran la actividad legislativa que tiene esta Cámara. Por cierto, mañana concluyen los plazos de enmienda de nada más y nada menos que ocho leyes más. Y lo curioso es que los decretos leyes, por definición constitucional, llevan acompañada de la urgencia. Y claro, si en una pandemia y con las cuestiones que nos trae la guerra de Ucrania, no hay urgencias, ustedes me dirán, si no hubiera habido urgencia en los ERTEs, hubieran desaparecido miles de empresas en este país. Si no hubiera habido urgencia en los estados de alarma, no hubiéramos podido salvar millones de vidas en este país. Si no hubiera habido urgencia para poner en marcha un ingreso mínimo vital, habría familias que no tendrían nada para sobrevivir en este país. Por lo tanto, la urgencia y el decreto estaba más que justificada. Me gustaría que el Partido Popular justificara los cientos de decretos que elaboró cuando gobernaba en este país. ¿Dónde estaba la urgencia en ese momento? Cientos de decretos. Y además lo califican de argucia. Hombre, la gran argucia en este país, la gran trampa democrática en este país es boicotear, sabotear la renovación del Poder Judicial, para que sean los jueces quienes determinen y avalen las políticas del Partido Popular en contra de la mayoría social. Esa sí que es la gran trampa democrática del Partido Popular, porque siguen sin dar señales sobre esta cuestión. Más asuntos al margen ya del Parlamento. El Partido Socialista el sábado reunió al Consejo Federal. Yo creo que acudió a todos los consejos territoriales y federales de este partido. Bueno, pues es la primera vez que hemos ido sin ningún tipo de tensión interna, sin ningún conflicto interno, todos en la misma dirección, todos sumando, todos con el mismo proyecto. Por lo tanto, fue la demostración de un partido fuerte y unido, que por cierto es el único partido que tiene alineadas todas las políticas desde Europa a los ayuntamientos. Lo que planteamos en Europa, el Gobierno de España, el Gobierno de las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, los socialistas, los ayuntamientos, todos tenemos los socialistas en todos ellos el mismo proyecto, la misma posición. Empezando por Europa, lo decimos poco, pero yo quiero reiterarlo. Yo creo que España y el Gobierno de España lideran las políticas europeas. Hoy Pedro Sánchez lidera Europa. Si se dan cuenta todas las políticas que se han llevado a cabo a cabo, toda la definición de las políticas que Europa, que la Unión Europea está poniendo en marcha para cometer esta crisis, el primero que las puso encima de la mesa fue Pedro Sánchez. Todas. Los fondos europeos, el mancomular la deuda, las compras centralizadas, el tope al gas, la intervención de los mercados energéticos. Y creo que aquí tenemos que reconocerlo y tenemos que decirlo. Algunos dicen que nos castigarán por nuestras amistades peligrosas. A un Gobierno se le castiga por no gobernar, por no asumir su responsabilidad de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y este Gobierno está dando respuesta y soluciones a todos esos problemas. Y además lo hacemos con urgencia, demostrando que somos el Gobierno de la gente. Último ejemplo. Hoy, en el Consejo de Ministros, se aprueban 172 millones de euros para reforzar la atención primaria. Mientras tanto, ¿qué hace el PP? Perdonar el impuesto de patrimonio a los más ricos de Andalucía, a los que tienen patrimonios de más de 700.000 euros, al 0,2% de la población. Dejarán de ingresar 90 millones de euros, dicen las cuentas. En Madrid se dejan de ingresar por eso mismo unos cientos de millones. Espero que no piensen que luego el conjunto de los ciudadanos de España vamos a poner a oscote ese dinero que dejan de recaudar, ¿no? Es decir, ¿dejan de recaudar de los ricos para que se lo paguemos los demás? ¿Pidiendo financiación a Papa Estado? Hombre, esto no es así, ¿no? La responsabilidad fiscal es también, con tus competencias, obtener recursos para sostener los servicios públicos, para sostener el estado de bienestar y para ayudar a la gente. Lo que pasa es que el Partido Popular, como solo quiere ayudar a ese 2% de poderosos, de privilegiados, pues hace este tipo de políticas. Pero yo creo que determina muy bien el contraste entre un proyecto socialdemócrata que ayuda a la gente, que ayuda a las clases medias, a las clases trabajadoras y el proyecto de derechas del Partido Popular, que ni siquiera es homologable con el resto de sus socios europeos, que únicamente ayuda a los privilegiados y abandona al conjunto de la ciudadanía. Y ahora, vuestras preguntas.